¡Vamos! 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 Ellos están aquí por sus características Conquistando los líderes Conquistando solas de vega Incluso a la mixtega entera ¡Vamos! ¡Los amos del dolor! 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 San Pedro del Río ¡Buenas noche! ¡Qué juntos! ¡Los amos del dolor! ¡Volver a compartir nuestra música con todos ustedes! ¡Los dangers másvenida! ¡Los amos del dolor! 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 ¡Vámonos! El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Con todas las ganas del mundo, entregarles el tierra con el corazón de la mano, un cariño bajo a nuestra familia y a ti. Eso se llama el tío no suficial, de los carreros del maestro, por supuesto, es Saúl San Diego. Saúl San Diego. Los carreros del maestro, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Música 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 El mero mero propositor de representantes de la oposición, el mero machín. ¿Sigue? El chino. El chino. ¡Vaca, caballeros! ¡Agradezco a principios de la pista, señores! ¡Va a disfrutar esta noche! Recuerden que nos habíamos prohibido realizarnos baile en todo el mundo. todo el país, en todo el mundo también habrá las recomendaciones y todo eso, así que tenemos la oportunidad de aprovechar bailando, bailando en esta noche señores, vamos a aprovechar este tiempo que tenemos y nos vamos bailando con esto que dice para todos ustedes, unos éxitos en vivo y a todos con honor, con los amos del pueblo, dice y esto viene avanzando con todo, hasta que lo vayan a todos los frutos y arriba el sarco de frío la cura venida con ustedes mi gente su amasito se baila con carencia muy en ruido, el cuerpecito mi gente y échale y échale, vengan a la García esa batería que suena con esta pariente vamos yo esto saludos patronos jóvenes por ahí que tienen su cerveza en la mano vamos yo despacito, despacito que la noche es joven vamos yo vamos yo vamos yo Vamos muchachos, vamos, vamos Ahí están las damas que hay que bailar Para que las compadren Besos Y el saludo para venir Para las opciones finas Besos Y el saludo para venir 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 Y el saludo para venir